En mi viejo San Juan, cuantos sueños forjé en mis noches de infancia Mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alemán Una tarde me fui a su extraña nación, pues lo quiso el destino Pero mi corazón se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan Adiós, 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 borinquen querido, tierra de mi amor Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del mal mar Me voy, pero un día volveré a buscar mi querer A soñar otra vez, en mi viejo San Juan Música Pero el tiempo pasó, el destino bruló, mi terrible nostalgia Y no pude volver al San Juan que yo amé, pedacito de patria Mi cabello blanqueó y mi vida se va, pues la muerte le llama Y no quiero morir, alejado de ti, puerto rico del alma Adiós, 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 borinquen querido, tierra de mi amor Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del mal mar Me voy, pero un día volveré a buscar mi querer A soñar otra vez, en mi viejo San Juan A soñar otra vez, en mi viejo San Juan